En esta línea de lo extra, llegamos a lo que decimos ahora, extraño. Proviene también del latín de extraños, perdón, extraños. Que fíjense, viene de extra, que significa afuera, el extraño es el que está afuera. Es similar a extravagante, solo que el extravagante camina por afuera y el extraño está afuera. ¿Alguno fácil? Amorfo. Es una forma del griego. A, la primera llama alfa privativa, niega. Lo otro, y morfo, forma. A es un negativo en griego, se llama alfa privativa, y morfos, morfos, significa forma. El amorfo es el que no tiene forma. O lo que no tiene forma, obviamente una forma aceptable. Bárbaro. Término griego de bárbaro y, en este caso, es el plural en griego. Que significa extranjero. ¿No? Pero, en realidad, es también una voz olomatopéyica. Está atestiguado en los escritores griegos, que cuando se referían a los persas, fundamentalmente, decían, esos que hablan con bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pues no se les entiende. Algo así como lo que se llamaba el cocoliche, acá, que era esa forma de los italianos inmigrantes, que eran muchas che-che-che-che-che, así, y que no se entendían. Bueno, eso es similar. Es un término muy, pero muy antiguo, porque estamos hablando de las guerras persas. Estamos hablando de la Grecia antigua. Volvemos ahora, pero esta vez, también ligado a la guerra o a las rivalidades. Vamos, sí, al campo político latino. Hay dos términos que tienen que ver con el enfrentamiento o lo feo respecto de lo político. Enemigo. Enemigo, término político que viene del latín inimicus, que viene de inu no amicus. El enemigo para un latino era el no amigo. Como término político, no es igual al nuestro, porque el enemigo siempre era un adversario político, interno, digamos. El enemigo para un latino, de donde viene nuestro hostil, eran hostes, que significa enemigo externo. y ya que estamos en lo que tiene que ver con la lucha, tenemos repugnante. Esto es fácil. Sacamos el re y ¿qué nos queda? Pugno pugnare, pugno pugnare, que significa pegar con el puño. Algo repugnante, de pugno pugnare, significa aquello que me vuelve a pegar, que me, que pega más de una vez, que pega más de una vez. Ahí Marta piensa, dices... ¿Pugno pugnare? ¿Pugno pugnare? No, no, ya te cargo, pero uno tiene, claro, las acepciones actuales que maneja todos los días, y hay que repugnante que te quiera pegar. ¿Qué hace? ¿Algo que te ha repugnado? No te hagan. Pero es la tipología. ¿Cómo? Que me vuelve a pegar tiene que ver con que te veía. Con que, con que te golpea, te toca, es la idea. En cuanto a que te veía. O, bueno, el otro. Repelente. Igual, es repelente. ¿Qué va a tener? Repelente. Repelente. ¿Qué viene? También hay que hablar aquí de repelentis. Repelere repulsum. Acá viene la otra, lo que es el supino, del nuevo repelere. Claro. Repelere repulsum. que significa pegue, es empujar. Algo repelente, algo que me empuja, que me pida para allá. Y de repulsum, que es el supino, viene repulsivo, que tiene la misma raíz. ¿Qué es lo que es el supino? O sea, que hoy, yo lo digo el supino. Yo, empuja, empuja. Yo les comenté y vimos en clases que los verbos latinos, como los españoles, tienen formas, ¿no? Nosotros, en español, también, solo lo llamamos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el verbo amar, en español, tiene una forma que es la del presente, yo amo, que es la matema de presente, amo. una forma de pasado, amé, que amé, amaba, etcétera, como forma, digamos, y futuro también, pero el futuro es un tiempo que se forma sobre los otros dos, es decir, que por ahora lo dejamos. Y además, los verbos tienen una forma que no se conjuga, que los llamamos verboides, nosotros, que es el infinitivo, el participio, bien, en latín, todas esas formas no personales llaman supino, ¿entendés? Y tiene la particularidad, en este caso sería amar, por decir algo, ¿no? Pero en realidad es amar, amado, amando, en latín tiene infinitivo, participio, supino, gerundio, gerundivo, pero es cinco, es cinco, que a su vez también tienen voces, porque, bueno, futuro, pasado, presente, etc. El ruso es peor todavía, porque encima no, esta forma que hay de género es peor todavía. Entonces, la particularidad del latín, que se da en griego y en otras lenguas, es que, como los formantes, es decir, cuando yo digo, por ejemplo, amaba, ¿ven? Hay una raíz, ¿sí? Y después sí, lo otro que es la desinencia. Esta desinencia está formada por un morfema que es personal, porque yo digo, amaba, amabas, le pongo una S, amábamos, etc. Esto es un formante de tiempo, esto es otro, etc. El latín, el español lo ha fosilizado, estos formantes muchas veces tienen S, tienen C, etc. Por lo tanto, serán fenómenos fonéticos, de los cuales hemos charlado también alguna vez. Eso hace que muchas veces el supino sea distinto del modo del tema de presente. Entonces, de repélele, acá se introduce una S, entonces, esta L cae y hay un fenómeno modificatorio por el cual el supino hace repulsum y cambia respecto de este tema. Entonces, en español, estas dos formas del latín que son de un mismo verbo, de cada una derivan palabras distintas, aunque tienen la misma raíz. Nosotros lo hemos charlado, por ejemplo, con el verbo escribir, ¿no? El verbo escribir en latín hace escribo con de larga, escribo, este es el tema de presente, pero el tema de supino es scriptum, ¿no? entonces, de acá viene escribo, escribir y de acá viene escritura, la T no está acá, está en su pino, escritura y escribir, que es un mantenido en el verbo, tiene la misma raíz, solo que formas distintas. Lo mismo pasa leer, lectum, de ahí lectura y leer, leer, lo mismo en la clase pasada, esa G se vive, que es que una es sola, viene de la misma raíz, solo que como el verbo es a raíz en latín, tiene más de una forma, de cada forma deriva una familia de palabras pero que tiene la misma raíz, tiene la misma etimología, exactamente igual. Por eso es que repulsivo y repelente tiene la misma raíz, solo que tiene formas distintas. Muchas veces cuando una lengua tiene la posibilidad de darle a la misma idea más de una forma, entonces la usa inclusive dándole matices, ¿no? en general, ¿qué es lo? Por ejemplo, escribir es el verbo, escritura como viene del supino que tiene que ver con un acto no necesariamente personal y también de ahí viene el participio que es pasado, escritura tiene como una idea de algo ya hecho, cosa que no pasa con escribir. Pero sin embargo, el participio presente de escribo que sea escribiente tiene una un sentido activo o amante ¿no? o enseñante o presidente la vieja disputa si la E es masculina y la L no, el latín esa E es masculina y esa es femenina de hecho nosotros no, nunca se nos ocurriría decir alumna oyenta o alumna no, no identa bueno, a lo mejor en 10, 15 años sí se va a poder pero ¿por qué? porque en nuestro en nuestro cerebro esa E es para todos porque claro después viene lo otro porque la lengua también es idiosincrática a ver hasta que no existe un ministro mujer no hay necesidad de generar la distinción entre hombre y mujer o lo que sea entonces es lógico el diccionario esto es un principio básico registra usos el uso siempre es anterior al diccionario porque yo no voy a decir la hora buena hoy se me ocurrió esta palabra nueva entonces la voy a poner en el diccionario úsela eso no existe el diccionario registra usos por eso es que las palabras tardan a veces décadas en entrar en el diccionario por eso es que hay academias que van a leer que van registrando ¿qué hacen? leen los diarios escuchan la televisión leen literatura entonces dicen mira qué sé yo Jorge Luis Borges en tal obra dijo tal cosa ¿no? puede ser un fenómeno veamos a ver qué pasa ¿no? por ejemplo los nombres de los animales son lo que llaman eticenos muchos es decir que no tienen distinción de género el eticeno es una palabra que no tiene distinción de género por ejemplo pantera pantera la pantera el pantera no el pantero no hay tortuga era eticeno hasta que María Elena Wolf habló del tortugo con Manuelito y se impuso era la tortuga el tortuga en su momento de la misma manera que todavía el diccionario de la Real Academia dice que modista es femenino y masculino es el modista y la modista sin embargo ya se ha impuesto el modisto ¿por qué? porque tiene que ver con el uso entonces vuelvo a nosotros hoy nos resulta hecho de referenta oyenta ¿qué es eso? a lo mejor en diez años no hay gente que dice mujeres que dicen que cuerpo porque piensan que cuerpo es masculino cuerpo proviene de la actriz y tiene forma neutra entonces a ver no hay que enloquecerse mucho porque a lo largo de la historia ha habido montones de intentos de regular el lenguaje fíjense lo que pasó cerca nuestro no cerca nuestro en argentina en el siglo veinte en la primera década el gobierno conservador y demás intentó erradicar el voceo y el voz no se enseñaba en la escuela se enseñaba en tú y sin embargo si lo acepta la gente si lo acepta la gente si 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 y realmente eso viene desde el latín obvio seguro obvio y lo permite el español porque es tan pedido al latín por supuesto porque nosotros tenemos car se enojan mucho porque en realidad es un debate que es político no tiene que ver con la lengua esto es un debate ¿y por qué? porque tiene que ver con una metodología que habla de la mostración yo muestro y para si yo te quiero hacer enojarte te voy a armar de tu familia y el lenguaje es nuestra familia porque todos lo usamos pues si le dicen bueno ahora yo voy a usar el rojo porque el rojo es el color de usan que quieran si a mi no me molesta ahora cuando yo estoy tomando algo que es colectivo lo estoy planteando como una cuestión política digamos que no está mal ni bien es así es como los que como todos los otros o los que quieran o no que el metrifico de Mario sale con una escalapela es lo mismo es una cuestión política son debates para mi vuelvo bueno porque es una cuestión básicamente política hay registros distintos una cuestión en lo político o y después esto porque a ver bueno los que plantean esto del lenguaje inclusivo han sido eficaces ¿por qué? porque las instituciones lo han tomado porque han dictado leyes porque lo han planteado ahora quieren dictar leyes al contrario sí pero no hay indicio es decir a ver hay montones de cosas explicas sobre la lingüística y el lenguaje sí obviamente ahora no hay ningún estudio serio que diga por ejemplo el 50% de las mujeres de la ciudad de Rosario usan lenguaje inclusive por esto por esto pero además es muy difícil con la sencilla razón un primitivo de toda investigación lingüística es tener a la lengua descripta ustedes han aprendido español y algunos hablan inglés italiano u otra lengua lo primero que se hace para enseñar cualquier lengua es describirla es decir hacer un librito y se dice esto es el español esto todo lo que no entre acá no es español ustedes me dicen donde está escrito cual es el lenguaje inclusive si cada uno pone la E la I la X donde quiere porque si vos me decís son las marcas de personas o son las marcas genéricas entonces tendríamos que decir referenta oyenta no evidenta todo tipo de cosas y no lo usan porque hay porque porque algunas de esas formas son complicadas como para como para pero bueno ese es otro es otro tema la cuestión es que repugnante tiene que ver con algo que me pega que me repugna y repelente es algo que me tira para atrás que me repele repulsivo también repulsivo y repelente tienen la misma raíz que tienen de verbo repelere que como hace su supino es decir su forma no personal el repulsum tiene repulsivo pero obviamente tiene la la misma raíz volvamos como ven yo elegí algunas cuestiones pero con este paradigma de lo feo o de lo que de alguna manera causa cierto dichazo es bastante amplio no es solamente lo estético danío una pregunta en relación a la feo y a la fealdad hemos dicho palabras que vienen del latino o del griego en español hay palabras en relación a este tema por ejemplo que vengan del árabe que hayan entrado que hayan permanecido y el árabe tiene algunas palabras pero no son las más claro las más digamos que a ver hay un hay un lingüista italiano que se llama Zerruccio Rosilandi que es marxista y él dice el lenguaje tiene su mercado y en el mercado lingüístico conviven formas que van peleando unas con otras algunas se imponen otras no se imponen digamos es decir que hay muchas palabras según el diccionario de la Real Academia aunque ha ido sacando hay unos 4500 un poquito más de palabras que vienen del árabe pero hay muchas que ya no se usan o son regionales inclusive algunas que ni siquiera llegaron a América porque se quedaron ¿cuántas vienen solo del árabe? se conservan se conservan ustedes piensen que el árabe estuvo prácticamente en toda España ¿sí? prácticamente del 780 más o menos allá antes a 1492 cuando cae de la nada el último de los rey nazaríes claro día anterior por el 780 en la batalla de Guadalete que muere el último rey Godo Don Rodrigo y los árabes ya no tienen problema para subir ¿no? al menos hasta Asturias y ahí que la hasta porque nunca nunca tomaron Asturias bueno volvamos rodeando este tema de lo feo una palabra que escándalo y parece de ¿cómo llamaba? ¿hay cómo? Rafael escándalo o escandaloso ¿no? esto es un término que viene de el latín scandalum que significa roca en el mar que es donde rompe las olas algo así como una escollera eso es algo escandaloso produce mucho ruido ah sí y un sí y un chico roto tal cual bueno como todo escándalo exacto los padres de la iglesia cuando tuvieron que empezar a escribir y producir y referirse a aquello que generaba malos ejemplos o que generaba comentarios y demás recurrieron a este adjetivo escandaloso digamos que viene de escándalo para referirse a lo que tiene que ver con algo que produce desorden comentarios etcétera etcétera vamos a a un verbo que tiene que ver con lo conocido también atormentar que proviene de ad y tormentum de donde también viene tormenta que a su vez viene de un verbo que es el verbo torque que significa torcer torcer que estiraban para atacar al otro hasta huelva no fue fue estaqueado sí pero fue estaqueado pero se estiraron fue un tormento eso claro tormento y tormenta viene de la misma raíz de torcer obviamente también por el hecho de generar algún tipo de tordijete exacto algunos términos que ya hemos visto también de lo feo perverso acuérdense que lo vimos en la otra clase que tiene que ver con huértele dar vuelta de perverso también hay una hay un término parecido degenerado es parecido de separarse genus generis de la familia o de la raza genus generis genus generis el degenerado es aquel que se separa de sus raíces que se separa de su familia que se separa de aquella comunidad a la cual pertenece como ya lo ya lo vimos de trafalare el italiano exagerado volvemos con otro término acá te va monstruoso esto es interesante porque proviene del latín monstrum que a su vez viene del verbo monere que significa mostrar mostrar advertir ¿por qué? porque monstrum en latín era una palabra del vocabulario religioso que se utilizaba como genérico para todos los todas las manifestaciones de los dioses ustedes saben que los latinos leían las vísceras de los animales leían los cielos etcétera etcétera todo eso se llamaba hay dos términos voy a borrar un poco porque se llamaba monstrum o monstra que viene reitero del latín demone de monstrum que monstrum es decir que en realidad monstrum significa aquello que muestra algo digamos dicho así y hay otro término que es homen pero sin h homen hominis de donde viene otro término que es ominoso que a lo mejor lo han escuchado alguna vez ominoso es lo amenazante desconocido y el monstruo que en griego se dice peros es aquella manifestación de la voluntad divina desconocida y que puede ser amenazante ¿almonición? ¿almonición? no, no, no claro almoner es mostrar algo por eso yo yo hago una almonición cuando te estoy mostrando algo y además los latinos tenían un verbo en realidad eran muy prácticos en todo entonces en todos los procesos religiosos civiles etcétera tenían la posibilidad de ir para atrás ¿no? por eso que tenían divorcio tenían contratos que se podían no ir para atrás todo tipo de de acuerdo cuando ellos escudriñaban los cielos o buscaban signos por ejemplo truenos como las hay iban para un lado al otro a ese signo le llamaban omen que es lo que hemos dicho en tanto señal de los dioses ¿no? si el signo no le gustaba por ejemplo había un trueno que no le gustaba decía antes de que pase lo rechazo entonces tenían una fórmula por la cual rechazaban ese signo y el verbo era abominare abominare de acá viene abominación que significa rechazar algo por su carácter peligroso amenazante desconocido abominare que se forma claramente con ab ab que significa alejarse y homenóminis signo o manifestación desconocida de lo divino fíjense como vamos construyendo bueno de hecho tengo montones más voy a dar uno más dos uno que ya lo sabemos pestilente que acuérdense viene de pestis no peste pestilente es aquello que trae la peste y no podía faltar en todo este en todo este vocabulario algo que dijimos la clase pasada que era que lo bello lo bueno lo luminoso tiene su contrario polar en lo feo lo sucio lo oscuro y así llegamos a la palabra atroz que proviene de en latín del ater atra atrum que significa negro o oscuro algo atroz es algo negro oscuro nos queda en un parque vamos a ver si queda la próxima vez y con eso terminamos como el campo de lo que llamé feo pero en realidad tiene que ver con toda una serie de ideas ¿no? que tiene que ver con esto lo que se corre del marco lo desalineado lo que está afuera que es lo extravagante lo extraño lo que se viste mal que es lo extrafalario lo que se lo extraño la